Pobre del que se lo cachen, fuera de toda cordura, pobre del que se lo cachen, nunca olvida suave... Cansado, p***, eh, estos p*** sujetes me avientan droga, un toque de mota, un toque de, de una piedra, que si, yo no le pongo a esta p***, yo soy alcohólico. ¿Alcohólico? ¿Alcohólico de esos de...? No, en un mes y medio. Cinco veces a la... Oye, cinco veces a la federal, no, p***, eh. ¿Ahora qué vas a poner? ¿Un kilo de mota? Ahora sí ponme un kilo. Ahora sí aviéntame algo bueno, para irme ya. Estos se portaron retadores con la policía. ¿Y lo retaste al policía? ¿Cómo que me anda robando? ¿Qué dijo? Que no... Que no quiso, no quiso que después me iba a ver, el día que quiera. ¿Así te dijo el policía? No, que después nos veíamos, el día que quiera nos vemos. ¿Y si lo vas a buscar? ¿Dónde? ¿Y lo vas a buscar? Pues no, no digo nada. ¿Eres rencoroso? Las piedras rodando se encuentran, nomás esos. Y este joven dice que invitaba a su amigo a dormir en casa, ya que pernoctaba en la vía pública, y que por eso lo detuvieron. Porque pues él a veces, yo sé que se queda a veces de noche, y pues yo le dije que sí se iba, y fue el error de sentarme, y pasaron y me subieron. ¿Pensaron mal, pues? Pues yo pienso, a lo mejor, pero pues ni lo hago. ¿Aquí te dedicas que haces? Yo he trabajado, vendí el enseriar. Este otro se encuentra muy molesto porque en Tlaquepaque dice que no llega la policía cuando se necesita. En San Martín de Blanco me falta un montón de servicios, más que nada la seguridad. La seguridad, las policías, todo, o sea, todo. Hay muchos borrachos por ahí. Hay muchos borrachos. Hija. Hay muchos drogaditos. Hay muchos drogaditos. Hay muchos drogaditos. Pero yo no, yo ahí vivo, pero yo no soy de esos. Ni borracho. Ni borracho. Y por su parte, este hombre se encuentra muy furioso contra los uniformados. Aquí todos los días por los m****** policías y c****** con sangre. ¿Es ok? Ah. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, unos primeros son. ¿No te gustan los policías? No tan no. Inhalando el mismo. Inhalando con sol. ¿No quiere a los policías? Pues no, no, no se manifiesta un poco mal de la policía de Guadalajara. ¿Por qué no quiero ser a la policía, señor? Porque son así, ya sabes cómo son, ya sabes cómo son. Pero también, este ofendió a la policía, pero lo niega. ¿Usted os ofendió a Ventus Salcedo? Sí, claro. A mí y a mi compañero nos ofendió. ¿Perdón? Sí, desde el mayo. ¿También? Ah, ¿sabes más? Sí, pero no. ¿No fue a la policía? No, créeme que yo lo dije en un mal momento cuando estaban, pues, ellos a un lado malinterpretando las cosas y ya. Así. Ya, ahí muere, ya no quiere decir nada. ¿Qué disculpas? Sí, disculpas y ya. Y aunque la maldición bíblica sentencia que te ganarás el pan con el sudor de tu rostro, estas muchachas o serán muchachos, quién sabe, se lo ganan pero titiritando de frío. Tiene mucho frío. Sí. Claro. No pueden traer nada, así que bien nomás. No, nos quieren cuidar más, mire. ¿Qué? ¿Porque nos duele acto? Los clientes así los quieren. Así es, si no, ¿quién no enseña no vende? Así es, tenemos que enseñar para vender todo. Claro. Los hombres nos calientan. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. ¿Quién eres? Jennifer. Jennifer, ¿no tienes frío? Poquito, pero me aguanto. ¿Quieres una bufanda? ¿Mandé? No, para nada, digo, tengo mucha marra. Sí. ¿Invítame a mí, a mí? Muy bien, mi amor. ¿Has ido? Muy bien, no me quejo. No. Ajá. ¿Te gusta volar la cara? Sí, mucho. Salvador Chávez, Noticieros Televisa. Vamos a ver, a ver quién no lo quita. Bienvenido del antropeo, vamos a ver qué. Aquí.